qué es lo que mi gente de la compañía bienvenidos al canal de la compañía otra vez hoy le traemos otro bloguito estaban un poquito quitado de la compañía no estamos subiendo dos y tres vídeos semanales porque ya el verano se fue ya no hay montadera de pasola de motores nada de eso porque está frío la temperatura opinar hoy está 50 hoy no está tan malo 49 es para bien exacto para bien exacto pero uno quiere enfermarse con esto de kobe 19 y cosas así son hoy vamos para el bronx yo voy a pasar a recoger a roger que va a dejar el carro de haciéndole algo un carro que se compró el bloqueo de hoy que vamos a hacer y que vamos a inventar quédense ahí no olviden suscribirse del enlace pues si mi gente mucha gente me está preguntando sobre la suera los suéter y eso los sueltes se acabaron en 24 horas las sueras solamente quedan muy pocas muy pocas yo voy a dejar el link aquí abajo a quienes ustedes pueden pedírsela que el happy un otro compañero nosotros que el que está encargado de eso voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes se lo ordenen y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para enseñarte maricón, que sea un rato. Para que aprenda a volarlo. Que ensía ya tú sabes. ¿Qué es lo que es mi hermano Happy? Chavo, ¿qué pasó a Jeff? Está muy temprano para estar jodiendo con esto de video. Yo no puedo ver tiene la caña en los ojos. Ya. Nos vemos ahora, señores. Ya recogimos a Happy. Ya, ya, no te querés trae demasiado perro today. Ha, ha, ha. bueno señores ya comimos este perro se metió ahí como cuánto esa es esa se ve salida de mangrover todo y ahora yo no tengo ni deseo de trabajar y yo voy a coger libre de hoy hasta el otro lunes la señora ahora volar un rato el dron no demora ya más que a volar el dron ahora enseñar a don ramos aquí a volar el dron que no sabe de volar déjame sentiar el dron andamos con el mini vamos ahora bueno señores estamos en Inwood Park aquí arriba en Dykemen ahora vamos a volar un poquito el dron ahora las imágenes que van a ver son volando el dron eso ya te saben gente 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 que tu sabe denle like a la banda denle like denle like denle like denle like denle like deseo un saludo tambien a los haters si age las imágenes que diotron uh oh por no 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 истории Señores, estamos aquí enseñando a Isiwan a grabar, a volar el Drone, se ha vuelto un Pro ya, se ha vuelto un Pro, ahora coge la toma, coge la toma ahora, vamos a ver esa toma ahí, regresa la cámara Oh Bueno mi gente, pues si acaso ya nos despedimos de este video, no olviden suscribirse, denle like, compartan estos videos Y es de esta de Heire, es de esta de Heire ¡Suscríbete al canal!